Música Somos locos de Santa's Entre líricas te explico lo que en calles hay Somos locos de Santa's Presentándote en la rima todo mi lifestyle Somos locos de Santa's Entre líricas te explico lo que en calles hay Somos locos de Santa's Presentándote en la rima todo mi lifestyle Somos locos de Santa's La loca familia te muestra un zigzag Si quieres saber la verdad compa Cae el pestelado con la loca flota Donde lo más normal es el humo de la mota Te topas con los compas, erizos por la roca O miras a los guachos merodeando la zona Todas las tiendas cerradas pa' no meterse en la bronca Si es la raza loca prende braza en la tempipa o en canal En el asfalto los miras, se esconden en guaridas Locos manillones, santas y es todos los días Más que no sabía, aquí se lo expliqué Por el estilo aquí, para todo mundo Somos locos de Santa's Entre líricas te explico lo que en calles hay Somos locos de Santa's Presentándote en la rima todo mi lifestyle Somos locos de Santa's La loca familia te muestra un zigzag Quien más sino quien explota La loca familia de boca en boca Soltando la rima desde Santa loca Y la ley es dominada por lo que deja la foca La gente es aferrada por el humo de esa cosa Caminan los chavalos, hacen pancho con la bota La tierra está caliente y suman clientes a la muerte Parte verídica de lo que ha conformado ya la lírica No te asustes si buscas explicación Calla el barrio, vuelan balas y hay tormentas de cyclone El barrio no sería el mismo si no tuviera esta acción El conflicto y el detalle y la sorpresa ya encabrón Telediario en la noticia publicó Ya no existe la libertad de expresión Del cuinecio te ganaste un levantón Gente loca con aspecto de matón Mocas cosas rellenaron el renglón Pero sabes en el barrio pasan más Gente lucha por lo que quiere alcanzar Diecinueve pensando darse por vencido jamás Ahora más que nunca diciendo Somos locos de Santa's Entre líricas te explico lo que en calles hay Somos locos de Santa's Presentándote en la rima todo mi lifestyle Somos locos de Santa's Entre líricas te explico lo que en calles hay Somos locos de Santa's Presentándote en la rima todo mi lifestyle Somos locos de Santa's La loca familia te muestro un zigzag Somos clica la familia que la realidad te explica De quien se rifa y quien en las calles habita No hay pretextos pa' callar o resumir lo que ahora vemos Si que hay locos y una mente absurda con nervios de acero Aquí se quiebra y se le chapa el agujero De esos culeros, de esos santas ahí está lleno Controlan cerdos y ahora el pedo está cabrón, está culero Quisieron mantener la plaza en línea pero todo se ha salido de control Cayeron en un enredo Suenan metrallas palas y sacaban los chavalas Quieren borlar los morros pero les cortan las alas Han de pensar que con un kilo llegarán arriba Escucha con lo que dice, carta responsiva, 19 streams La loca familia Somos locos de k nhi Somos locos de k nhi Somos locos de k nhi Entre k ni Presentándote en la rima to Todo mi lifestyle Somos locos de k nhi Entre k ni Somos locos de k nhi Somos locos de k nhi Presentándote en la rima Somos locos de k nhi La loca familia Te muestro un zigzag ¡Suscríbete al canal!